¡Bienvenidos valientes! Soy MakoDeka y hoy es un gran día, así que ¡vamos para allá! Mako, Deka, MakoDeka ¿Qué tal estáis valientes? ¿Ya habéis digerido mi vídeo anterior? Bueno, a base de Tila supongo. La verdad es que de Tila a Tila yo no soy. De hecho soy más bien de manzanillas, ya se sabe. Buen comer y mal digerir. Y para el vídeo de hoy, como no podía ser de otro modo, tenemos la reseña del videojuego estrella de Rockstar. Red Dead Redemption 2. ¡No! Ese videojuego no. Está en todas partes. Es como Dios. Voy a tener vídeo pesadillas durante mucho tiempo. Bueno, 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 bueno. Seguro que es un gran videojuego, pero no es el tema del vídeo de hoy. De hecho, lo que os tengo preparado no tiene nada que ver con el vídeo que anteriormente hice. Así que valientes, ha llegado el momento de ponerse co... ¡De ponerse cómodos! ¡Y sin más preámbulos! ¡Vamos a por mi primer! ¡Unboxing! Pero a ver, en vez de unboxing, ¿no quedaría mejor desempaquetado? ¿O tal vez revienta cajas? No, 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 no. Mejor unboxing. Bueno, pues vamos con el proceso. A ver... Esto por aquí se va afuera. Cinta adhesiva. A ver, a ver, a ver... ¿Qué tenemos por aquí? ¿Pero qué dices, tío? Que en el título del vídeo ya pone lo que es. Bueno, pues haremos como que no sabemos lo que hay dentro. ¿A que no? A ver... ¿Qué es esto? ¿Qué será? Esta caja que se va por ahí. A ver... ¡Madre mía! ¡Qué bien empaquetado viene esto! ¡Oh, my God! Esto es como tirar un dado. Unas vueltas más... Y aquí tenemos... La edición especial de coleccionistas de... SNK Heroines. Tag Team Frenzy. Diamond Dream Edition. ¡Bien! ¡Bien! Y aquí tenemos... El packaging presentado. Sí... Por aquí... A ver... Unas vueltas. Todos los ángulos... Espera, volvamos a este ángulo. ¡Oh, oh, oh, oh! Aquí. Aquí. Se ve. Se ve bien. Y aquí. A meishiranui. Bueno, yo creo que después de babear un poco con esta caja... Toca abrirla. Así que... ¡Vamos a ello! A ver... Es que hasta me da pena abrirla. ¡Madre mía, cuánto residuo! Y antes que proceda a abrir el Tochaco este... Quiero comentaros que es la versión para Nintendo Switch. Pues comencemos. Vamos a quitar la funda protectora de la caja. Una funda muy chula. En donde aparecen todos los personajes femeninos del videojuego. A ver si lo veis bien. Tiene muy buena calidad de impresión. Vamos a ver dónde la dejamos. Así. Voy a apartarla. Ahora, ahí se queda. Abrimos la tapa del cofre del tesoro. ¡Oh! Cosas chulas. A ver, la tapa se queda aquí detrás. Y... Vamos... A ver... ¿Qué contiene esta caja? La tumbamos. Ahí está. ¡Vaya! Un set de pines. Con todos los personajes, obviamente. A ver... A ver... A ver si lo veis bien. Que no haga reflejos. Pines con su cierre. Los pines clásicos de toda la vida. Vamos, los pines que ahora nadie lleva. Pero bueno, son chulos. ¿Dónde lo podemos dejar? ¿Qué más tenemos por aquí? La camiseta talla L. 100% algodón. Y sobre todo, tiene un diseño del logo de SNK con Meishira Nui. A ver... ¡Uuuh! ¿La toalla? Sí, sí. Viene una toalla. Sí, imaginad. Estáis en plena lucha. Estáis a punto de morir. Empezáis a machaquear botones, 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 botones. ¡Bum, bum! Gota de sudor. ¿Y qué hacéis? Pausa ahí. La toalla de SNK Heroines. Con algunos personajes coloreados. ¿Y qué es esto? ¡Ah, claro! Con el logo de SNK. Una muñequera. Está chula. A ver... Por aquí. Vamos a dejarla. Y la caja se va por aquí. Y el último elemento que contenía esta caja que será... ¡Hombre! ¡La banda sonora del videojuego en dos discos! 23 temas disco 1. 21 temas disco 2. Habrá que escucharla. Vamos a dejar esto... Vale. Más cajitas por aquí. Bueno, lo que tenemos por aquí. La gorra. La gorra de la versión femenina de Terry Bogart. Fatal Cutie. No sé. A ver... Dejamos... Al menos me queda aquí un huequecito para ir sacando cosas. Porque todavía no hemos acabado, ¿eh? A ver... A ver... Esto ya sabéis lo que es. Por el tamaño que tiene... ¡El videojuego! El videojuego de SNK Heroines. Para Nintendo Switch. A ver... ¡Escupe! ¡Escupe! Aquí la contraportada. A ver... Y la portada. Lo vamos a poner... ¿Dónde lo vamos a poner? Aquí. Y llegamos al último item. De esta edición de Coleccionistas. Tenemos... El libro de ilustraciones del videojuego. ¡Wooow! El ritual comienza por... Abrir el libro de ilustraciones... Por la hoja que queráis. Esta. Y... ¡Ay! ¡Madre mía! Es bastante denso, ¿eh? Aquí la portada. La contraportada. A ver... Voy a intentar... Que ojeéis un poco el libro. De ilustraciones... De SNK Heroines... Y contenidos... Diseño de personajes... ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Hombre! La versión femenina de Terry Bogart. ¿Qué más hay por aquí? Más ilustraciones... La calidad de este libro de ilustraciones... No tiene nada que envidiar... ¡Anda! ¡Qué chulo! Ahí está cómic... Ahí está cómic... No tiene nada que envidiar a cualquier otro libro de ilustraciones... Bueno... Y esto lo dejo... Espera... Voy a reorganizar... Gorrita... Toallita... Me parece que... Vamos a trasladar... La banda sonora... Aquí... En la gorrita... Ponemos la toalla... Y por aquí... Aguanta... 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 Pero seguro que os hace un reflejo que no veis nada... Así que... Lo vamos a... Llevar más aquí... No queda mal, ¿eh? Y no, 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 no... No voy a entrar al detalle de si es un buen videojuego o un mal videojuego... Ya que como edición especial va sobradísima... ¿Y cuánto cuesta esta super edición especial? Os estaréis preguntando... Pues bien... Si lo pedís a través de la web de Nice Europe... Que es lo que yo hice... Actualmente cuesta unas 105 libras... Que con los gastos de envío subirán a unas 116 libras... Y con el cambio actual... Costará unos 130 euros aproximadamente... Mmm... ¿Y a quién recomendaría esta edición especial? Lo cierto es que como no estamos ante un título triple A... De hecho estamos en un género... El de lucha... Que está en declive desde hace ya bastante tiempo... Sí... Pesa a los Street Fighter, los Tekken, los Calibors... Y... Un par más... La enfocaría a dos grupos... El primer grupo sería... Aquellos que disfrutan con las ediciones especiales... Que les encanta comprar productos nuevos... Que tienen un montón de merchandising... Que incluso a veces... No les importa que no incluyan el videojuego... En este caso sí que se incluye... Y dos... Los fans del universo de SNK... De sus juegos de lucha... De sus personajes... Y de todo lo relacionado con ellos... Pues vamos ahí... Estrechando, estrechando el camino... Y sinceramente... Con las malas críticas... Que ha recibido por parte de la prensa... Tranquilos... No corráis... Porque yo creo que esto... Todavía queda... Pero esto es algo objetivo... Y hasta aquí el vídeo de hoy valientes... Si os ha gustado lo suficiente... Dadle un like... Suscribiros... Compartid... Dejad vuestros comentarios... Pero sobre todo... Sonreid... Porque la vida vuela... Mako... Deca... Mako... Deca... ¿Os gustaría conocer... La anécdota de este vídeo? Pues resulta que te resultará... Que una vez acabo de grabar el vídeo... Me da... Por coger el libro de ilustraciones... Y mirarlo página por página... Y... Nooooo... Me doy cuenta... Que hay páginas... Con errores de impresión... Nooooo... Y claro... Con la pasta que cuesta... Esta edición especial... Para, 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 para... Nooooo... Pues en esta situación... Tenemos dos opciones... Una... Pasar olímpicamente... Que tampoco es para tanto... Y dos... Reclamar... Mmm... A ver... Tampoco son unos... Errores de impresión... Terribles... Pero con lo chulas... Que son las ilustraciones... Oye... Sabe mal... Así que... Como estamos hechos... Unos valientes... Voy y reclamo... Anis Europe... Así que... Ni corto... Ni perezoso... Me puse... A escribirles un email... Detallándoles... Lo que había sucedido... Y también... Adjuntando... Una serie de fotografías... En donde se veían... Los errores de impresión... Lo curioso de todo esto... Es que en un breve plazo de tiempo... De apenas unas horas... Recibí respuesta... Del servicio de atención al cliente... De Nis Europe... Por parte de una persona... Tremendamente amable... Ofreciéndome... Directamente... Una solución... Y la solución... Ya está aquí... ¡Chien! 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 Acabo de recibir... Un reemplazo... Para el libro de ilustraciones... Y sin coste alguno... ¡Oye! A ver... Aquí... Adhesivo... Otro poco más... El último... Dejamos aquí... Y abrimos... ¿Y esto qué es? Esto va abajo... ¿Es un cómic? Nintendo Switch... Labyrinth of Refrain... Me han añadido un poco de publicidad... De una edición... De un juego de Switch... A modo de cómic... Oye... Es un detalle... Y ahora... El plato fuerte... Esto es el... Sub unboxing... Plásticos... Y más plásticos... Plástico de burbujas... Aquí lo tenemos... Ahora me salta la duda... ¿Tendrá errores de impresión también? A ver... 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 ¡Bien! Afortunadamente... Este libro de ilustraciones... No tiene... Errores de impresión... Vamos a chafardearlo un poco... En esta página... Aquí... En las cabezas del personaje... Había unas líneas... Horizontales... Eh... De colorines... Que ahora... No están... Y en este... Pasaba algo similar... En las cabezas del personaje... De cabeza a cabeza... Habían unas líneas horizontales... Que era un claro... Error... De... De la impresión... De... De la imprenta... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué contento estoy! ¡Ay, ay, 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 ay! Bien está... Lo que bien acaba... Así que valientes... No olvidéis... ¡Reclamar!